En Cari los operativos se han intensificado para evitar que en estas actividades resulten menores quemados a causa de la pólvora. En lo que va corrido el presente mes, estamos aproximadamente de los 700-800 kilos de pólvora que hemos logrado sacar del comercio de las calles de la ciudad. Pese a los controles de la policía, hay quienes piensan que aún hace falta. Se está viendo todavía quemando todavía pólvora, no creo que se esté haciendo algo todavía. Otros aseguran que la pólvora es la alegría de la Navidad y por esa razón dicen que se deben adecuar sitios específicos en el que se permita el uso de la pólvora. Autoricen sitios adecuados porque la Navidad es parte y la pólvora es parte de la Navidad, pero siempre y cuando la manejan personas adultas. El llamado a todos los caleños es pasar unas festividades sin pólvora.